de la práctica. El estado de la cuestión es la situación que se encuentra el colega, el abogado, cuando a su cliente le llega una demanda o le llega un reclamo, ya se pasaron las etapas de conciliación o mediación, estamos en el proceso civil y comercial a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires o civil y comercial unificado en la Provincia de Buenos Aires. Ustedes sabrán que en la Provincia de Buenos Aires los juzgados son unificado civil y comercial y en la capital, que es la nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el foro nacional está dividido en comerciales por un lado y civiles por el otro. Se aplica ahí este tipo de excepciones que vamos a estar tratando. Se puede aplicar también en algún proceso por ahí laboral donde trabajan de fondo o en auxilio con el código civil y comercial procesal, o sea, código de forma. Vamos entonces a empezar viendo esa situación. Y la primera excepción que podríamos tener en ese momento, vamos a definirla un poco también, ¿qué son las excepciones o qué se podría decir que son? Parar una definición. Es una oposición, una oposición mediante la cual el demandado coloca frente a las afirmaciones o a las pretensiones del actor, una circunstancia, un motivo extintivo o impeditivo a efectos de desvirtuar lo que serían las consecuencias o los efectos jurídicos seguidos por dichas afirmaciones. Incumbe a los demandados, porque es ver el tema de la carga de la prueba y todo lo que trae cuando nos llega la demanda. Entonces tenemos por un lado las excepciones que son dilatorias, que son aquellas oposiciones que en el caso de prosperar excluyen un pronunciamiento sobre lo que sería el derecho del actor, y después tenés las perentorias, que son todas aquellas oposiciones que en el supuesto de prosperar excluyen lo que sería el derecho del actor que realiza la demanda. Entonces, tenemos estas excepciones. Lo que quiero aclarar de entrada que es como con todos mis cursos, si alguno quiere participar o si alguno quiere decir algo o tiene una mejor opinión que la mía, o yo por ahí me equivoco en algún artículo o algo, levanta la mano y dice la provincia de Formosa es así, vía libre para hacer interrupciones y vía libre para aportar. Porque entre todos lo compartimos. Esto no es una cosa magistral donde uno baja los mandamientos para que después la gente hable. Así que vía libre para el que quiera participar, comentar algo, levantar la mano, hacer una pregunta, se meten y ahí les pasamos. Levanten la mano o hagan al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos tranquilamente con eso. Lo primero que tenemos que ver es esta cuestión con el tema de la excepción de incompetencia, muy utilizada en el derecho que se hace cuando el demandado se presenta ante este juez que está conociendo el proceso y le niega la competencia para ello. O sea, le pide que se abstenga, continuar interviniendo porque no tiene competencia al respecto. Esta excepción de competencia es un medio en virtud del demandado que por la vía declinatoria le cuestiona la competencia del juez ante quien el actor promovió la demanda. De acuerdo a las reglas de competencia que son materia, cuantía, grado, territorio, turno. Y quién es el establecido para comprender esa competencia. Una cuestión importante con esta excepción es que hay que peticionarla desde la mediación. O sea que si ustedes fueron a una mediación privada o pública al respecto de ser demandados, en esa mediación ustedes lo tienen que interponer. Se deja en la parte de observaciones y muchísimos jueces no le están tomando en cuenta este pedido en el momento si ustedes no dejaron constancia en la mediación. Algunos que sí. Yo sugiero, no doy consejos, que directamente lo pidan. Uno de los que hace mucho esto es el Banco Provincia. Cuando usted cita una mediación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional y lo cita al Banco Provincia, el Banco Provincia deja constancia en la mediación de observaciones de que opone esta excepción de incompetencia. Si esta excepción de incompetencia llegara a prosperar, directamente se va a girar el expediente, la demanda, a la carpeta. Hoy en día, bueno, es una carpeta digital al juzgado que corresponda. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cuándo se tiene que interponer? ¿Y cuándo tiene efectos? Bueno, en principio como esta excepción es una excepción de previo y especial pronunciamiento, se introducen en forma previa y producen la interrupción del plazo para contestar lo que sería el tema de la demanda. Entonces, en esta situación se presenta dentro del plazo de traslado que ustedes tienen. Se manifiesta, se fundamenta, la fundamentación es, bueno, de acuerdo a lo que yo les decía con el tema de la materia, el territorio. Pasa mucho hoy en día con el tema del derecho del consumo. Se plantean en una mediación civil una situación respecto de la ley de defensa del consumidor, donde la persona, el cliente es consumidor y después lo sortean en el fuero civil o lo sortean en el fuero comercial. Y a veces se sucede en este tipo de situaciones. Presentan esta excepción porque hay un fuero de consumo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces surge mucho. Se va a dar después, obviamente, el traslado para que la parte conteste, la excepción esta. Y una vez con eso dan vista al fiscal. Y de ahí sale una resolución. Esa resolución que toma el juez después del dictamen fiscal puede ser apelable y también puede ser recurrible por vía de recurso de apelación ante la Cámara. Entonces ahí queda definido este tema de la cuestión de la incompetencia en materia de razón, de territorio. Se utiliza mucho este tipo de acción también, de excepción. Y se plantea mucho en muchos aspectos y en mucho fuero. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo de lo que estoy diciendo hasta ahora. O me quiere comentar algo al respecto de este tema. Bueno, veo que no. Otra excepción. Estoy hablando de excepciones del artículo 224 del Código Procesal. Es la falta de personería en el demandante o en el demandado. Esta es una excepción muy importante que se utiliza. Porque se puede producir por la falta de capacidad civil de la parte para estar en juicio. O falta de poder o poder defectuoso al respecto. Y esto se sucede mucho que se dan en estos casos porque a veces hay esta falta de personería expuesta. Porque hay un mandato vencido de un gerente de la sociedad. Hay un mandato vencido del representante, del administrador. O sea, de la persona que viene teniendo, dicho valga la redundancia, la personería. Entonces es importante observarlo, que estén los mandatos en condiciones. Inclusive de la misma época también o del mismo momento de la mediación. En la mediación ya hay que manifestar que tiene que tener los poderes en regla, la representación como corresponde, el aval al respecto del tema. Más allá de otros vicios que a veces se enrolan con esto. Obviamente tiene que estar bien notificado, el tema de el nombre correcto, los datos correctos. Porque todo ese tipo de situaciones pueden dar lugar a lo que son las nulidades de este todo tipo también. Que viene arrastrado con esto y viene siempre acompañando este tipo de cuestiones. El demandante esto lo puede hacer valer también por vía de un recurso de reposición a veces. En este caso de que se detecte esta falta de personería. Por ahí hay gente menores, también inhabilitados, todo este tipo de cuestiones al respecto del tema. Después tenemos la excepción de la litispendencia, que es en sentido propio cuando existe otro proceso pendiente y se envía, porque son la misma parte en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. O sea, docoexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos. Una excepción muy utilizada y que no se sabe utilizar y que no se enseña y que no se sabe pedir, es la excepción de defecto legal. Y acá hay que detenerse y observarla bien. ¿Qué es esta excepción del defecto legal? Esta excepción del defecto legal es cuando la demanda, que tiene todos los requisitos de demanda, como están los requisitos de contestación, todos los datos que tiene que contener, avanza la demanda y uno detecta un requisito. Yo, por ejemplo, pedí una el otro día en una situación que al principio me decían que no, porque el objeto tenía un monto de reclamo y en la liquidación había otro monto. Y si yo tengo un monto en el objeto de reclamo, de la demanda en el punto uno y después en el punto siete, en la liquidación, tengo un monto que difiere, es una demanda de defecto legal. Porque si yo tengo un monto en el objeto de una cierta cantidad de dinero y en la liquidación tengo otra cierta cantidad de dinero diferente a la del primero, yo no sé si me están demandando por esa cantidad de dinero del objeto o por la otra cantidad de dinero. O sea, tiene conceptos oscuros la demanda. La demanda tiene que estar perfectamente acondicionada. No, no importa tanto el tema de... Porque no hay un modelo de demanda o un modelo a seguir o un requisito como un formulario como es la demanda. Pero tiene que tener cuestiones básicas sobre quién demanda, a quién demanda, para qué se demanda, cómo están los hechos, la prueba que va a presentarse. Tiene que tener conceptos porque a uno le llega esa demanda y que tendría que ser en realidad, bueno, como cuando se hacen los recursos. Es una discusión seria entre intelectuales, que tendría que estar perfectamente formulada y todo. Y muchos se quedan mirando la demanda a ver si puso los marcos, a uno se le corren en la provincia de Buenos Aires, vos tenés que ponerlo en una especie de ventanita y cuando lo ponés ahí se te van los márgenes de costado porque esa ventanita que tiene el famoso token no te lo ordena. Pero el objeto de esta demanda es saber quién me demanda, por qué me demanda y tiene que estar bien claro todo ese tipo de cuestiones porque es la única forma de que yo pueda conocer y se avalen y se respeten los, ya contestaron ahí lo que están preguntando de que acá no tienen que completar nada por esta vía. Se respete el debido proceso y me dé la opción a la persona que es demandado y las garantías para poder contestar esa demanda, para poder oponer el tema de las excepciones, para poder presentar su prueba y para poder realizar todo el tipo de cuestiones que sean atinentes a la contestación de demanda. ¿A quién demanda y por qué demanda? Muchas demandas a veces no individualizan al actor, no individualizan al demandado, no constituyen el domicilio real. Todas esas son opciones de defecto legal porque la demanda tiene que ser muy clara y determinar con excesiva claridad y excesiva atención lo que se me está demandando. Ahí levanta la mano alguien, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, qué tal, buenas tardes. No entendí el tema de recursos de reposición en caso de falta de personería, porque entiendo yo que si no acreditó bien la personería, el demandado tiene la oposición o la excepción, como quieras llamarlo, y no entendí el tema de por qué recursos de reposición. Porque en ese caso, de esa excepción más atrás que yo estaba explicando, en la falta de personería que se produce por los motivos que había manifestado, que era la audiencia, ¿me estás hablando de esa, de falta de personería? Sí, sí. Tenés esa situación, lo podés, esa representación que vos tenés en falta, lo podés recurrir también por recursos de reposición. Vos podés articularlo de esa manera, es una opción. En principio, podés pedir una reposición al respecto de cómo tenés esa excepción. Ah, es decir, apelar el proveído, apelar el proveído. Claro, totalmente. Eso lo puse como opcional, como decir una opción, como un tema. O sea, por eso no es obligatorio, es opcional, o vos lo podés recurrir de la otra manera. Ah, bueno, bueno. Y el tema del COPREC, que usted habló al principio, me parece que creo que es obligatorio cuando es menos de un monto. Bueno, tiene que ir por el tema del COPREC, el defensa del consumidor. Sí. Ok. Me parece que es cuando es, no sé bien el monto, pero cuando es menos de un monto, es obligatorio pasar primero por el COPREC. ¿Puede ser? Tenés esa opción así. Igualmente, en la práctica, por ahí eso a veces, hoy en día, lo que siempre hay discusiones es el ser y el deber ser. Capaz que no se exige, y mucha gente, lo que opta por costumbre, pues esta costumbre, que a veces nos olvidamos de las costumbres, son fuentes del derecho, y crean el derecho. Vivimos en un mundo de costumbre internacional. Por costumbre lo pasan por acción civil, y directamente lo mandan sin mediación, y a veces te lo toman, y a veces te mandan a mediación de vuelta, y a veces lo mandan por una mediación con un mediador del MEPRE, oficial por sorteo, y después el juez te lo toma al respecto. O sea, no está ni bien ni mal, son estas cosas de costumbre, y lo que hablamos siempre es que pasa mucho en nuestro fuero, que es la inseguridad jurídica, es esa cuestión que nosotros tenemos, y se dice, depende del juez que te toque, o depende del juez que te toque, pasa en la cosa o no. Eso es inseguridad jurídica, y no es una injuria, ni es ningún insulto, ni está ninguna cuestión peyorativa. Y entonces te sucede, obviamente, que uno después de la práctica, porque sería la economía procesal, si a usted no le opinen eso, miren, se están pidiendo muchos cuestiones de trabajo, porque dan montos muy grandes, lo que son servidumbres de electroducto. Depende del juez que a usted le toque, la servidumbre de electroducto contra la empresa Edsur, Edenor, o alguna empresa ahí, que van a notar los colegas del interior y demás, ahí mi conocimiento es más acotado, me pueden completar, te lo toman a veces sin mediación. Y entonces vos le contás esto al colega, y dice, no, para mí me tocó el juzgado 24 que me manda a mediación. Entonces ese lo manda a mediación de vuelta, y otros no. Y algunos lo toman. Los juzgados civil toman competencia, y algunos se declaran incompetentes y van al contencioso administrativo. ¿Entiende o gira? Entonces vivimos en una situación, realmente, porque es plantear la realidad, que ya bastante la facultad no prepara para la realidad que vivimos, y prepara para el deber ser, la realidad es que vivimos con esa inseguridad jurídica. ¿Le puede ser que le toque de esa manera o puede ser que no? Igualmente, hay una cosa que es importante también destacar. Si tuviéramos un tema, a ver, con este tema de la incompetencia, o con este tema de la falta de personería, o con este tema del defecto legal, que estoy hablando hasta ahora, hay una cuestión muy importante. ¿Cuál es? Que la cuestión muy importante es que si prosperara, vamos a suponer que prospera la excepción de incompetencia. No les cambia nada la situación, los mandan a otro fuero. Porque hay un dicho también, dice, no, si prospera la excepción de incompetencia, te dieron la incompetencia en contra, vas a perder el juicio. Si prospera del otro lado la excepción de incompetencia, vas a litigar a otro fuero. Pasa mucho en la propiedad horizontal, hay reglamentos de la propiedad horizontal, cuando se ejecutan expensas, que se dice, no, si te toca una incompetencia, ya prácticamente perdimos. Lo que hace la incompetencia, dice que por más de que el reglamento, que muchos reglamentos de copropiedad de la provincia de Buenos Aires, dice que se litiga en la capital, en la capital no te toman esa prórroga a la jurisdicción. Entonces lo iniciaste en capital, te mandan a la provincia. No te pasa absolutamente nada, porque lo tramitas en la provincia. Si tenés una falta de personería, correrás, en ese caso depende cómo lo han planteado, con las costas, pero tenés un tiempo para tomar la personería y corregirla. Y si prosperara, que eso prospera mucho, lo que pasa es que no se pide. Recuerden que estamos en el derecho privado. Acá no viene un fiscal, no es el derecho laboral, que va el secretario a ver el tema del expediente, en letra. Acá lo que vos no pedís, no te lo dan. Lo tenés que poner vos de oficio. Perdón, no corre el oficio, lo tenés que poner vos de parte. Por eso acá, cuando viene mucha gente que litiga de los fueros laborales, en civil, o de otros fueros, se encuentra con la caducidad a distancia, se encuentra con esos modos de anormal terminación del proceso y le llama la atención. En la ciudad de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires prácticamente no hay caducidad, ni en el fuero contencioso de la ciudad, porque están modificados los códigos y te mandan como un aviso previo a la caducidad, pero a nivel nacional no. Entonces, todas estas situaciones son revertibles. Si te prosperaba el defecto legal en el modo de presentar la demanda, una vez que te prospera eso, te mandan en un plazo de ley a rectificarlo. Todas estas cosas están bien claras, porque es importante, si alguno quiere comentar algo, pregúntalo ahora, para que no pase ahí el aporte de la compañera que es muy bueno retocando estos temas. Pero es importante tener bien claro sobre todo esto, repasar, que lo voy a volver a repetir, el defecto legal, que es cuando la demanda no se ajustó en su forma o en el contenido a las prescripciones legales que me impone el ritual para presentar la demanda y que no se determina con claridad, con precisión, qué se pide, cómo se exponen los hechos, cómo se omite decir a quién se demanda, a quién no demanda y por qué demanda. Y los ejemplos que he manifestado no constituyó domicilio, no individualizar al actor y no individualizar ni al demandado ni el domicilio real donde está constituido este que inicia el tema de la demanda. lo que decía lo del tema de los nombres, o sea, el modo, la forma. Uno tiene que saber concretamente por qué te demandan y para qué te demandan y quién te demandan. Porque es la forma de garantizar este debido proceso y es la forma de poder requerir la contestación o las excepciones o saber. Y vuelvo a lo mismo. si la demanda hay una diferencia entre los montos y entre en el mismo rubro o en distintos rubros es una excepción de defecto legal. Porque yo tengo que saber si me demandan por el monto del objeto o por el monto de la liquidación. Entonces eso lo ratifico. Ahí habían hecho una pregunta en el chat. Déjamela levantar que no tengo ahí. El tema del operador. Si se puede subsanar ratificar o enderezar demanda. Sí. Hay un artículo al respecto que trata eso y el tema es el siguiente. Uno presenta la demanda. Esa demanda tenemos distintos caminos. Lo principal que hacen los jueces con el tema de la demanda es que tienen distintas opciones. El rechazo en límine que me van a decir que a veces no pasa pero pasa ¿Por qué? Porque si el juez ve que la demanda porque detecta determinadas cuestiones que no están fundadas a derecho o que no están correctas o que a su consideración ¿Cómo funciona nuestro sistema judicial? Los jueces son designados y no se votan. Son un poder más del Estado dentro de los tres poderes del control de poderes este juez dicta una sentencia esta sentencia valorece a la prueba analiza los hechos esta sentencia que dicta el juez es revisable por medio de recursos por una cámara de apelaciones de tres jueces y después es revisada por una corte de la provincia de donde cada uno viene o por el tribunal superior superior de justicia si vamos a través del fuero de la ciudad de Buenos Aires y a través de esas tres instancias que revisan la sentencia de grado pueden después recurrir a una cuarta instancia que sería la corte suprema de justicia de la nación porque cuando usted viene litigando de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba después de tener un pronunciamiento adverso de la corte suprema de esa provincia usted tiene mediante el recurso correspondiente la opción de ir ante la corte suprema de justicia o la opción de ir en queja ante la corte suprema de justicia entonces teniendo en cuenta esa situación este juez ACUO que es el juez de primera instancia puede proceder a rechazar en límine la demanda esa resolución en límine de la demanda desde ya que es totalmente recurrible a través del recurso de apelación correspondiente y este rechazo en límine es a ser revisado por el tema de la cámara inclusive después se puede también ir a la corte en algunos casos por inaplicabilidad de la ley y es una cosa que le pasa mucho hoy en día a los mediadores porque realizan tipos de demanda dentro de este fuero comerciales o civiles y este tipo de demandas que realizan los mediadores no les aplican la cotización de su honorario o de su suma o cuando van a reclamar no le toman la unidad de medida de ellos que no es como la suma de los abogados que se llama UOM entonces al no aplicar este decreto de orden público da lugar a ir a la corte o a la cámara en principio por inaplicabilidad de la ley pero todas estas cuestiones son todas apelables inclusive hay una inconstitucionalidad manifiesta que hay que pedirlo muchísimos abogados no lo piden porque no les enseñan ese tipo de cuestiones entonces no salen con esa formación que son los artículos de los códigos procesales que te limitan el monto de apelación en una suma de dinero que se va actualizando esos son totalmente inconstitucionales desde todo punto de vista pero que sucede si uno no lo apela que hace la mayoría de la gente por ahí hoy en día están más actualizados pero que se hacía mejor dicho en una época y si había un determinado monto como que se demandaba por un poco más ¿para qué? porque en una época eso acuérdense eran 2.000 pesos después fueron 4.000 entonces yo tengo una demanda por 1.500 le cargo daño moral un poco más y lo mando a 2.100 ¿se entiende? para pasarme de ese monto que me limita cualquier cosa que limite este es un lugar o un país donde les encanta limitar todo restricciones libertades para todos lados y en todo punto de vista una restricción donde limiten que yo no puedo recurrir a una revisión constitucional de una resolución de una sentencia porque no llego con un monto es totalmente inconstitucional desde cualquier punto de vista entonces si llegara a suscitarse una situación así que tienen de esa manera en un punto de la demanda como ustedes ya saben o sea si van a reclamar por 2 millones de pesos no es necesario ni ponerlo pero si van a reclamar por 50 o 30 mil pesos no está de más poner un punto más en la demanda o en la excepción cuidado con eso porque ahí es donde viene para el tema de los demandados no sea cosa que salga la sentencia y la sentencia por ahí me condenen a pagar me rechazan todas las excepciones juicio ejecutivo simple que ahora después vamos a hablar de cómo es las excepciones que tienen sobre presentar en el juicio ejecutivo algunas cosas pero vamos a ir más allá me la rechazan me sentencian y me condenan voy a poner un monto chico 30 mil o 40 mil pesos ¿lo puedo apelar? no porque qué me van a decir aunque esté demandado que es inesperable por el monto eso es totalmente inconstitucional pero qué pasa si yo no lo manifesté en la contestación de demanda después qué pasa lo perdí entonces por eso es importante y yendo a la pregunta ahí puso Ricardo sí gracias Ricardo lo van actualizando 300 mil pesos es ahora pero después a medida que va pasando el tiempo lo van actualizando más a mí imagínense la época que yo estudiaba y me recibieran 2 mil pesos así que mire qué cambio importante y ahí ya se quejaban porque decían si le mando ¿cuál es el fundamento? ustedes que son colegas ¿cuál es el fundamento jurídico que tiene? si yo reclamo por 299 es inapelable pero si reclamo por 301 no se dan cuenta que no tiene un sustento de nada es prácticamente ridículo entonces me decían ¿hasta cuándo se puede subsanar la demanda? bueno si la demanda no es rechazada en límine y hay traslado de demanda el actor puede modificar o puede subsanar o puede enderezar la demanda en cualquier momento hasta cuando y cómo haya un traslado efectivo ¿por qué motivo? y porque es una cosa lógica de lo que venimos hablando yo hago una demanda y tengo acá la demanda y se la notifico a Bougier le notifico mi demanda a Bougier y después que le notifico mi demanda a Bougier le edité y la modifiqué ahí que estoy afectando porque ella la notifiqué en una demanda y le estoy modificando las condiciones es como modificar la cancha como correr el arco yo puedo subsanar y modificar la demanda pero sin haber traslado ¿se entiende? porque si no yo le voy a dar traslado a una persona de una demanda que yo modifiqué entonces la demanda se puede modificar antes de que sea el traslado y que sea modificado al actor notificado al actor ¿se entiende bien? quiero hacer un parátil porque estas son cosas importantísimas ¿se entendió todo este tipo de cosas que estoy diciendo? que habían preguntado porque por eso es importante hacer las preguntas en el momento no de cual final que terminamos todo algunos se van es importante ahora para solucionar este tipo de cuestiones ahí Flavia está poniendo otra cosa a mí me gustaría que más que escribieran porque así discúlpenme no me distraen que lo dijeran a viva voz si pueden sí ahí vas a decir algo habla sí, sí hay una mano levantada habla sí hola perdón ay no que a mí me pasó que en un proveído de inicio la jueza puso en el proveído que tendría que haber un cambio de la demanda que lo haga antes del traslado la misma jueza lo puso en el primer proveído quería decir ese lado claro porque es una opción y es válida o sea las reglas y el proceso y las garantías donde nosotros tenemos muchos derechos de defensa en juicio a muchos debidos procesos que hoy se respeta bastante así como a veces uno hace críticas y la crítica es constructiva y uno tiene que criticar todo es válido también reconocer algunas cuestiones nosotros tenemos unos procesos judiciales donde se resguarda mucho la defensa de garantía en juicio de los demandados de todo punto de vista y el que diga que no ya está afectado bueno por usos políticos por cuestiones de otro tipo o nunca pisó tribunales porque los derechos del demandado se protege mucho fíjense lo que pasa cuando se manda con el tema del domicilio y no se puede notificar entonces no es que yo mando domicilio sé que vive en la calle avenida del libertador 2200 no espere antes de mandar avenida del libertador 2200 primero requiere un oficio y demás ¿entiendes? hay una garantía muy importante del debido proceso y del derecho del demandado con ese razonamiento y bueno parte domicilio bajo responsabilidad mía lo mando a avenida del libertador 2200 no espere antes de mandar a avenida del libertador 2200 mande a la cámara electoral para garantizar obviamente si en la cámara electoral tiene un domicilio y después se mudó y no cambió el domicilio la persona es una infractora uno tiene la obligación de tener en el documento y en el lugar de votación el domicilio que corresponde ¿estamos de acuerdo? porque si no ahí sería una cuestión de nunca acabar pero tenemos un poder judicial y unos procesos donde la garantía de la defensa en juicio los debidos procesos los derechos del demandado del imputado del deudor supuestamente deudor se resguardan mucho y eso vale la pena aclararlo ahí bueno no me hizo la pregunta por verbal me la escribió ¿solo ampliar la demanda y prueba o no? ahí lo que estás preguntando es otra cosa estás hablando de ampliación de demanda que tiene que ver con otro tema no es esto lo que estamos puede ser parecido o darse situaciones pero no no hay límite porque eso es una de las cosas también que hay que pedir tanto en la demanda como en la contestación una reserva de tu derecho de ampliar la demanda o de ampliar la contestación ampliar la contestación va a ser por ahí muy difícil pero con pedir la reserva sí ahí levantaron la mano una pregunta en un juicio sucesorio ¿es correcto citar a un heredero a través de una carta documento? sí porque en estos momentos que es todo informatizado ¿no? sí es correcto me quería decir porque yo como empecé a hablar y le interrumpí perdón que estaba por ir terminando la pregunta o sea que se da por válida la notificación de la citación de la heredera en la carta documento se da por válida esa carta documento y a ver el tema es el siguiente en principio hay determinadas acciones y determinado tipo de notificación como que son el traslado de demanda o el inicio de demanda y otras que eso se los van a dar los rituales de cada jurisdicción donde le dicen a usted que determinado tipo de notificación tiene que ser por cédula o por acta notaria ¿estamos de acuerdo? en principio ¿me sigue hasta ahí? eso en principio es lo que me dice el derecho positivo actual la legislación ahora ¿qué pasa? después también corren otra especie de que sería costumbre o principios por haber escuchado a usted estoy terminando con esto ¿dónde puede sucederse esta situación? pasa mucho también a veces en el tema de cuando hay extraño jurisdicción y demás ¿cuál es el objetivo real lo que es el espíritu de la ley el objeto de la notificación? ¿cuál es el objeto más allá del modo la forma la cédula el oficial notificador o el escribano que va y te notifica? lo mismo que pasa con las mediaciones gente ¿qué pasaría si yo notifico una mediación y en vez de mandarle carta de documento la llamo a Contini y le digo Contini mañana hay una mediación a las 3 de la tarde y Contini viene y firma el acta ¿está notificado o no está notificada? está totalmente notificada porque yo la llamé por teléfono y no lo he hecho muchas veces y he tenido resultados también citando gente que no le llegó señor usted sabe que tiene este tema puede venir con un abogado mañana porque yo le quise mandar la carta y demás y me han venido y no es una cuestión de uno ser como te dice no puede ser o es joda es cuestión de lo que es que tiene que imperar que perdimos un poco bastante en Argentina que es la palabra y la buena fe yo de buena fe como no te llegó la carta antes que te pongan una multa o que te pongan alguna cuestión te llamo por teléfono mira ah fulano si soy abogado o soy de fulano de tal que te está haciendo un reclamo por una mediación no te llegó nada podés venir y presentarte mañana con un abogado y el tipo viene y se presenta que problema hay que violé que cosa nada obviamente después si no quiere a ver no es una obligación si el tipo no se presenta no le puedo reclamar pero se tiende a donde voy porque acá no es tan importante acá se ha enseñado mal sobre que tiene que hacer una fórmula todo sacramental y maravilloso cuando la gente escribe hoy en día la demanda y por poco te pone che y dale para adelante o es como que el objetivo es que la persona esté notificada por lo tanto y se resguarda eso si usted en la carta documento le pone todo le pone el domicilio entonces la persona con la pieza de la carta documento recibe me contacto con usted o me dirijo usted en mi carácter de letrado patrocinante o letrado apoderado de la sucesión tal y tal que tramita en trámite ante el juzgado número tal expediente tal en la calle avenida los inmigrantes en 1950 cuarto piso de la ciudad de buenos aires a efecto de notificarle usted como heredero hay una citación se puede comunicar ante consulta este número número del juzgado número del abogado le transcribo en la carta documento el proveído inicio de sucesión si te sepa papá le dejo expresa constancia que puede acceder a toda la documentación virtual digitalizada tres de tantos ¿se entiende? yo le estoy dando un panorama donde le estoy poniendo todo ahora si le pongo una carta de documento donde le mando 22 plazos perentorios 48 horas 5 días preséntese por citación en el juzgado tanto ¿se entiende el tema de la diferencia? el objeto de la notificación es que el sujeto se pueda notificar y tenga el conocimiento todos los recursos correspondientes a los recursos hoy en día ¿qué se hace? que está bien se le da un plazo más de días depende de la jurisdicción donde esté ¿y qué se pone? no va más como si no va más el abogado que va con el código civil abajo del brazo con el código penal o la ley laboral abajo del brazo ¿qué se pone? juzgado tanto dice la cédula te pone en el proveído puntito suspensivo ¿y qué te dice? tiene toda la documentación digital disponible metiéndose en tal lado y eso es perfectamente válido porque el objeto de esto es poner en conocimiento que la persona sepa y demás así que mientras se respete eso Contini usted puede notificar en más usted hasta puede notificar por carta documento una demanda me van a decir usted está loco no conoce el derecho si yo mando una carta documento y pongo que notifico la demanda por carta documento el tipo recibe la carta documento y va con un abogado y se presenta en el juzgado y contesta demanda ¿está notificado? o me van a juzgar porque mandé una carta documento ¿se entiende? pero hay que perder el miedo al cambio y hay que sacarse ojo no sacar de contexto lo que digo todos los datos completos el objeto saber que se está demandando o sea el mismo y sobre todo para evitar el tema de las nulidades porque nosotros vivimos y muchas de las causas se caen de un lado o del otro por las nulidades y las nulidades le damos lugar el tema de los abogados y los juzgados por no tomar los requisitos previos que corresponden y que hay que tomar no sé si con eso contesto continuo me quiere repreguntar no perfecto perfecto gracias gracias a usted por participar y por ilustrarnos con esto ahora pregunta a otra persona Elsa Peralta sí bueno Elsa Peralta si no estás bueno esperamos Liliana Aida Sándelo sí buenas tardes he visto que en algunos casos específicamente lo vi en juicios de alimentos donde se hace la notificación por WhatsApp se le da traslado de la demanda se le envía la documentación por WhatsApp me parece realmente súper operativo ¿no? no sé qué argumento podría oponer la otra parte en cuanto a la nulidad de esa notificación y es totalmente nula porque ese WhatsApp no garantiza nada y vos no tenés constancia de la notificación de aviso de retorno o sea a ver Liliana lo que yo hablé vos mandás un WhatsApp vamos a hacer el ser y el deber ser vamos a suponer desde el punto de vista que no va Liliana no va listo rechazado pero vos mandás el WhatsApp la persona recibe el WhatsApp y va y se notifica y presenta la demanda o la contestación de demanda es válido ahora el tema donde vos entrarías en la cuestión después para la nulidad vos qué vas a mandar al juzgado tu celular y vas a decir que el otro lo recibió porque con la cédula tenés la constancia con la carta de documento que dijo con Tini tenés el aviso de retorno con el WhatsApp qué constancia de notificación tenés existe lo que es el encriptado y estaríamos entrando al tema informático si la otra parte le contesta por ejemplo de cualquier manera le contesta que puede tenerse en cuenta cómo que ha recibido esta información y luego presenta la nulidad pero yo puedo requerir una pericia informática donde valide la notificación esto especialmente para los casos en que es muy difícil notificar al al padre o a la madre renuente a hacerse cargo ¿no? yo te hago si me permitís yo te hago una pregunta a vos si puede ser a ver vos me mandás el WhatsApp a mí y yo ese WhatsApp no te lo contesto o te bloqueo o te contesto sí temen la forma que corresponda qué pasa y bueno ahí estaría el tema de haber ofrecido como prueba la pericia informática yo lo veo como posible y válido en los casos en que realmente notificar al padre o a la madre este incumplidor es muy difícil porque cuando llegan las cédulas a los domicilios siempre las rechazan en cambio por esta vía acompañado por la prueba informática me parece que está bien podrán plantear la nulidad pero hay un resquicio de posibilitar validar la prueba de la notificación yo lo veo complicado en varios aspectos ahora lo que yo decía anteriormente para no contrarre si a vos eso te ha funcionado y tenés cinco juzgados que te lo toman y a vos te conviene dale para adelante no no yo lo he visto a mí nunca me funcionó porque gracias a dios no hago más familia ahora te hago otra pregunta vos manifestás bueno eso lo dijiste vos que después nos puede estar problemas más que vivimos en una sociedad recontra susceptible eso que has dicho vos dijiste que es imposible notificar pero ahí yo considero muy respetuosamente que estás equivocada Liliana en algo ahora la escucho la hablamos un rato y no contestó creo muy respetuosamente que en un aspecto usted está equivocada usted dice es muy difícil notificar pero usted tiene la herramienta de cuando no la cédula no notifica que usted notifica previa esta constatación que yo hice bajo responsabilidad Liliana entonces bajo responsabilidad el oficial de justicia por el domicilio de la cámara electoral lo notifica no se enoje conmigo se lo digo muy respetuosamente me parece que en ese aspecto usted está equivocada bueno a mí realmente no me han resultado efectivas evidentemente desde la presunción lo puedo tomar pero desde la efectividad no la veo la notificación como la propaganda esa del francés no la veo no la veo no le ha resultado notificar bajo responsabilidad de la actora en el caso de familia que estoy buscando un acceso quizás a unos bienes que no están declarados o una actividad que no está declarada me parece que es mucho más efectivo hacerlo a través de estos medios electrónicos no a través de un domicilio que realmente es muy poca gente la que actualiza su domicilio electoral por lo menos lo que yo yo lo ve lo que yo veo ¿no? sí ahí están compartiendo que por eso digo que es lo importante en esta clase y a esta altura donde estamos hoy que somos todos abogados la intervención de todos a la mujer hay que hablar un poco más más que escribir porque se va camino a futuro va a ser todo oral ahí están poniendo bastantes colegas con mucha cuestión tienen mucha razón ahí lo que pone el colega Ricardo Roy como pone otra gente ¿saben qué yo haría? vamos a buscar una solución como digamos yo que vengo de la historia del derecho y de la filosofía del derecho que soy profesor de esas materias vamos a buscar una solución salomónica lo que haría para garantizar este tipo de cuestiones sería esto con todos estos inconvenientes que ustedes están teniendo lo plantean por escrito entonces yo antes de salir planteo por escrito y tengo una autorización de que el juzgado me pasa a mí me pasó el otro día en un laboral y el juzgado me autorizó la carta de documento entonces si usted Liliana o usted que había preguntado antes Contini tiene la autorización de que el juzgado el juez le puso ante un pedido de una línea sin argumento sin nada solicito me autoriza notificar whatsapp autorícese ya está cubierto ¿me entiende? y no pierde nada porque tiene la orden del juzgado sí claro evidentemente previo pedido a que el juzgado autorice al haber agotado todas las medidas disponibles me parece fantástico vamos para adelante con eso muy buena la apreciación Liliana muchas gracias y discúlpeme pero no estaba de acuerdo no lo tomé a mal con ese tema de la notificación bajo responsabilidad a ver Elsa sí que le habíamos hablado antes ¿qué tal? no sucede que estoy en un celular y no conocía bien como hacer ahora me di cuenta que tenía que desactivar el micrófono mi pregunta es la siguiente en un juicio ejecutivo donde estoy ejecutando un pagaré hago un escrito de demanda demando a una empresa y al director de la empresa porque firmó como fiador resulta que la empresa se presenta en concurso y como me entero desisto de la empresa y llevo el pagaré a verificar y en el caso de la demanda la sigo contra el fiador aclarando de buena fe que bueno desisto de la empresa porque se presentó en concurso es más presento el pedido de verificación bueno para mi asombro la empresa paga digamos una parte del pagaré y me queda un resto supongamos 100 pesos eran el pagaré me quedan cerca de 30 pesos para para cobrar y perseguir al fiador del pagaré mi pregunta es la siguiente yo todavía no logro ubicar al fiador el fiador está enterado de todo esto porque es el presidente de la empresa obviamente que está huyendo de este tema y está tratando de que yo caiga en la caducidad obviamente eso es por lo menos lo que creo yo entonces mi pregunta es la siguiente yo puedo presentar un escrito diciendo que mi cliente recibió los 70 pesos y eventualmente decir que se modificó el objeto de la demanda porque el pagaré fue cobrado parcialmente y me queda un resto para poder perseguir al fiador y eso lo debería hacer ahora diciendo que se modificó el objeto de la demanda esto es así como pienso no sé si se modificó el objeto por lo que usted me está contando a mí me parece que hay una situación de que usted tiene un pago parcial y en todo caso usted es actor ¿correcto? sí porque no lo dijo a veces que conviene para no adivinarlo decir yo tengo un juicio yo soy actor demanda es cuestión de forma para ordenarnos todo usted es actor usted tiene dos caminos ahí que no le corresponde esto segundo que yo le dije hacerlo a usted usted podría manifestar que tiene un pago parcial y denunciarlo como hecho nuevo como incidente o como la forma que usted quiera hacer y que prosigue por la diferencia o usted podría seguir para adelante porque esa excepción del pago parcial la tiene que presentar el demandado en ese aspecto lo puede ver de las dos formas o de las dos maneras yo creo que ahí lo que se cambió es el tema de que hay un pago parcial no veo que esté cambiado el objeto de demanda porque el objeto y la pretensión es el cobro de una suma de dinero le habrán hecho un pago parcial pero no se olvide que eso está el primero está anotado en ese libro grande que usábamos algunos que después desapareció que era el de Alterini y Amia López Cabana que el pago tiene que ser en forma total y en el momento y único lo que es la cuestión del pago oponibilidad del pago y lo que es la imputación del pago el pago tiene que ser total y con todo parece que haya cambiado el objeto no sé no no sí ahora que lo que lo está diciendo sí por otro lado es cierto coincido en lo que usted dice de que sí sería un pago parcial digamos que yo en mi buena fe puedo decir y presentar mire mi cliente cobró esta suma parcial quedando el resto digamos y que en este acto reitero reclamo al fiador con lo cual solicito se modifique digamos el mandamiento oportunamente digamos este ordenado por su señoría como así también las costas y gastos que siempre se prevén sí es cierto lo que usted me dice y coincido en ese tema o sea que estoy en la desyuntiva yo lo veo por el tema de la buena fe digamos si aparte es cierto mi cliente buena fe a veces no hay que confundir la buena fe y de todo es como cuando te dicen este mentir o no mentir usted demanda imagínese que usted tiene ese ejecutivo y no cobra la paga es cobrar alquileres y usted inició la demanda y viene el tipo a su casa y le va pagando usted inició por 12 meses de alquileres y le va pagando un mes por semana y se lo paga usted fuera el juzgado me parece que no tiene que ver con la buena fe o no sino conseguir el proceso porque eso son obligaciones de la otra parte pero usted puede optar por las dos maneras la decisión es suya no tiene nada que le impida actuar de una manera u otra también puede presentar el desistimiento de esa parte y requerir el resto también puede presentar que desiste la acción es una decisión suya porque esto es privado y usted puede optar por el camino que quiere optar no le impide nada a ninguna de las dos y no es mala fe sino que es seguir el proceso en todo caso la mala fe o si es algo malo sería el otro porque yo sé y si no sé cualquier abogado sabe que si yo inicio un proceso judicial y cuanto menos tengo que presentar en el juzgado en el proceso si no me llega la demanda arreglo por afuera y no funciona me parece a mí eso no soy quien para dar consejos ni ejemplo de nada no 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 de alguna manera realmente me ayuda mucho en el pensamiento en este tema del pago parcial y es cierto que nosotros esperábamos justamente porque al ser el presidente de la empresa obviamente y ser una sociedad anónima obviamente que está más que al tanto de que hubo ese pago ¿no cierto? y bueno entonces yo digo pensaba bueno se va a acercar y vamos a tratar de acordar diciendo que bueno mire yo la empresa pagó esta parte y queda esta otra y llegar a un acuerdo o algo por el estilo pero esto no sucede muy por el contrario digamos no logramos notificarlo porque inclusive hay medidas cautelares inhibición general de bienes y qué sé yo y estamos ahí dando vuelta que no damos con un domicilio hemos pedido a cámara electoral RENAPER en fin y yo creo que lo que busca es más creo que se ha hablado con el abogado gente del estudio ha hablado con el abogado y bueno yo creo que lo que están buscando es que como el juicio ejecutivo tiene el plazo de tres meses que caigamos en la caducidad y nosotros tenemos que atar de impulso digamos ¿no? porque usted tiene cinco días una vez que esté notificado en todo caso ya puede pedir la sentencia si está notificado en los cinco días y con la sentencia de tránsito y remate se terminó la caducidad para siempre sí, sí, sí no, el tema es que no logramos notificarlo digamos a este personaje ¿por qué? porque lamentablemente un juicio está en provincia y el otro ejecutivo es en capital escucha esto pida un oficio por DEOX a la Cámara Electoral que le garanticen el domicilio que usted no puede notificar sobre ese domicilio de la Cámara Electoral usted practica y hace un pedido de notificación bajo responsabilidad avalado con eso notifica bajo responsabilidad le ponen el escrito de instrucciones para el oficial notificador que fije la pieza en el lugar más próximo queda notificado bajo responsabilidad pide la sentencia y automáticamente eliminó la caducidad de instancia para siempre bueno le agradezco mucho y la verdad que esta esta conversación así me abrió digamos otra posibilidad de ver si si hago el escrito pensando en el pago parcial diciendo que reclamo el resto al fiador o no sé esto sirve para pensar le agradezco a usted por compartir su experiencia ahora la voy a escuchar a Alice muchas gracias sí buenas tardes a todos simplemente quería agregar algo sobre lo que estábamos hablando de la notificación por Whatsapp yo en mi caso litigo en provincia más que en capital y la realidad es que se ha empleado yo al menos en el 90% de los juzgados me hacen lugar a lo que es la notificación por Whatsapp salvo algún que otro juzgado que no lo sostiene pero sí les quería comentar así a modo de anécdota digamos que por ejemplo en un proceso de divorcio que el juez me habilitó la notificación por Whatsapp porque era una persona que vivía en el interior de Misiones muy difícil de notificar quedó notificada por el Whatsapp con los recaudos que ordena el juzgado porque el juzgado previo a ordenar esa notificación el abogado tiene que acreditar el número de teléfono de la persona a la que va a notificar previamente y luego que hace la notificación tiene que acompañar la captura de la pantalla donde surge la notificación bien esto digamos a los efectos prácticos pero en este caso particular luego que se hizo la notificación positiva además se presentó el fiscal le corrieron vista obviamente al fiscal y se opuso a ese tipo de notificación atento a que la resolución que permitía notificar mediante Whatsapp es una resolución del 2020 en plena pandemia la resolución 12 del 20 por si a alguien le sirve del 20 de marzo en realidad autorizaba este tipo de notificaciones en los casos solamente de violencia de género que estaba prevista para violencia familiar y de género lo que pasa que después algunos juzgados hicieron una extensión de eso para otros procesos pero en este caso por ejemplo aún habiendo realizado la notificación no se dio por válida y el fiscal insistió con que debía cumplirse obviamente con el recaudo del 134 que es la notificación por cédula me parece muy bueno todo lo que está comentando y es lo que digo siempre con el tema de mis cursos tanto de CBC como de grado y de posgrado es importante la opinión y la sapiencia de la persona que lo hizo y lo vivió y acá hay una colega de la provincia de Buenos Aires que ella lo está viviendo y lo está haciendo y demás para no quedarnos en estas cuestiones que enseña mal el tema de la facultad sobre un libro de deber ser y que no se aplica ahí tienen la práctica real ahí tienen una colega que lo está haciendo y les está explicando cómo funciona y que lo ve todos los días y es alguien que lo vivió y es alguien que lo está haciendo así que muchísimas gracias por la experiencia tuya y si querés comentar algo más adelante porque vale muchísimo esto que estás haciendo porque es el derecho real sí la verdad que a ver a los efectos prácticos es buenísimo porque por ejemplo notificar como recién decía la colega a veces en casos de alimento donde obviamente tenés una conducta totalmente reticente la persona da vuelta si no se quiere notificar y demás la verdad que nos facilita un montón la tarea pero vuelvo a decirte es totalmente criterio del juzgado porque me pasa que en general vuelvo a decirte lo toman pero por ejemplo San Miguel hay juzgado que no te lo permiten directamente te dicen que es improcedente y no te dejan notificar por whatsapp pero San Martín por ejemplo te lo toma hay lugares que te lo toman y no entonces hay que aprovechar el criterio nunca cometan el error el pecado mortal de ir al juzgado y decirle el juzgado 5 me lo toma y el 5 6 no claro vos te referías así porque esas son las cosas que hay que cambiar y el miedo al cambio pero es muy buena tu opinión y lo que nos has compartido muchas gracias gracias y Diana Sechin te escuchamos estás muteada Diana Sechin empezá de vuelta te muteo ahora hola como como están todos bien tengo dos preguntitas para hacerle uno con respecto al incendio cuando el administrador del consorcio que tiene y ejecutó la garantía de incendio que por obligación tiene que tener por ley y uno no le tuvieron en cuenta cuando yo presento mi demanda me encuentro con el problema ¿cómo pongo a la compañía seguro? ¿como citado en garantía? bueno nos hemos ido un poco de lo que estamos tratando hoy pero te voy a contestar igual porque no es tema del día pero te voy a contestar pero está dentro de la demanda una situación en ese con el tema del consorcio de propietarios vos tenés que poner en el objeto que venís a demandar al consorcio y después ponés citación en garantía y traés al seguro y lo tenés que haber traído en la mediación lo traje sí pero me encuentro con un juzgado que por otra cuestión fue a la gente fiscal y la gente fiscal dijo que como la compañía seguro es una compañía comercial tiene que ir al fuero comercial yo lo apelé a cámara y estoy esperando me pareció rarísima esa contestación y esos son los dictámenes fiscales se ve que han opuesto algo por eso es una de esas compañías que capaz no tienen domicilio en la capital pero no Zúrich bueno habrá que ver en el caso porque lo hizo esperar la resolución y en todo caso como dije si no te convence más tenés hasta el derecho de recurrir a la corte por inaplicabilidad de la ley a ver la otra pregunta y la otra preguntita que es tu tema cuando hay una sentencia con respecto a una liquidación de un ejecutivo por más que se haya pagado tarde y con los intereses que le corresponde y la otra parte la actora presenta un nuevo certificado con la excusa de que imputó los pagos que yo hacía de cada mes lo imputó a la deuda que cobró tarde ¿se entiende? lo que pasa es que con el tema de la pandemia y había una apelación ahí es donde hubo una demora hubo una sentencia con una liquidación ¿no? que quedó ciber hubo una sentencia con una liquidación entonces va a la ejecución por el artículo 500 ejecución de sentencia ahora seguí bueno entonces esa sentencia se pagó con los intereses pero en el inter a posteriori que presenta la actora con la excusa que no se pagó presenta un nuevo certificado diciendo que el consorcio imputó los pagos para esos periodos a la deuda que yo pagué más tarde hace un melange y ahí lo que hay que hacer es una descripción primero presentar una una liquidación y poner lo que sería la imputación del pago y vos tendrías que desglosar de cada capital o cada cosa que hayas dado a qué se ha ido después va a salir una liquidación ahí hay que practicar liquidación y va a ser una cuestión de impugnar las liquidaciones para ver la imputación del pago y dónde fue el pago porque cuando el nuevo presente la liquidación lo que corresponde y lo que hay que hacer siempre en este caso es una impugnación de liquidación la impugnación de liquidación se hace presentando nosotros nuestra propia liquidación de cómo debería imputar así que tenés ahí dos temas la imputación del pago que tenés que describir cómo fue y después la impugnación de esa nueva deuda que te piden perfecto pero la pregunta por ahí yo ahora que vamos desmenuzando o sea me piden una nueva liquidación por el artículo 591 pero en realidad y cansa un poco con la imputabilidad del pago porque yo ahí tendría que decir los pagos que la actora quiere poner a la sentencia que ya pagué este año son pagos por periodos prescriptos para colmo hay periodos prescriptos y que no corresponde y fueron totales o sea si hubo una prescripción que es una excepción hay que pedirla de antemano después de la sentencia ya no se puede pedir pero si hay una nueva ampliación y hay un nuevo pedido y cosas que no corresponden hay que empezar te doy las opciones o sea para materializarlo imputación del pago ¿dónde fue? impugnación de liquidación o desconocimiento de eso excepciones de pago parcial o pago total o cumplimiento de ese tema y después con lo que estás diciendo de si reclaman una ampliación o nuevos periodos que no se pidieron anterior la prescripción del código civil de dos años esos son los otros ítems que tenés que atacar perfecto perfecto me ampliaste porque la mina es tan envolvente y tan dictatorial que la jueza me doy cuenta que le tiene miedo porque aplica me pide la liquidación del 591 entonces yo que le dije soy reticente pero lo insiste la parte actora y yo ya abrí el ordinario posterior porque ella logró esa sentencia ocultando pagos documentados y la apelación es importante este caso se los comento fue era una apelación de 21 hojas numeradas con la computadora y la parte donde estaban los pagos documentados la sacaron o sea de la 1 a la 14 la dejaron y después la última comifur firma también entonces el tema de agregar una nulidad así que se hizo 5 puntos y bueno disculpame pero ahí hay otra pregunta no está perfecto ya te entendí pero lo que no me quedaba claro es como si había una liquidación con una sentencia y esa sentencia se pagó atrasada pero con los intereses ¿cómo me piden una nueva sentencia una nueva liquidación? eso es lo que no le encuentro el sentido no ahí tenés que ir por el tema de la imputación el pago parcial y bueno impugnarlo todo y en todo caso superior que tuvieras esta cuestión que pasa fuera de tiempo prescripción y nulidad perfecto muy bien gracias perdón la demora Flavia si te escucho hola que tal buenas tardes mi pregunta es muy sencilla cuando tengo que notificar bajo responsabilidad previo a eso yo lo que hago es pedir oficio a la Cámara Nacional Electoral y al RENAPER hablando de una persona física generalmente en un 80% coinciden los domicilios cuando responden los organismos pero me ha pasado que la Cámara Nacional Electoral me responde un domicilio y el RENAPER otro ¿cuál de los dos se toma? ¿cuál tendría que yo usar para que no me pidan la nulidad? A ver no te entendí bien porque lo venías bien pero no te entendí la última parte me dijiste que haces el pedido a la Cámara Electoral y al RENAPER para tener seguridad del domicilio y que es correcto y que a veces te coinciden los domicilios cuando te contesta el organismo oficial y a veces no y ahí entonces la pregunta cuando no te coinciden ¿cuál es? ¿con cuál de los dos domicilios me tengo que manejar para cubrirme que después no me planteen una nulidad? El domicilio el principio de notificación es que el domicilio que uno pone en la demanda porque uno tiene que obrar con diligencia y con buena fe es el domicilio de la persona y vamos a ir a la práctica a la realidad voy a comentar algo personal Martín discúlpeme personalmente el tema es que si yo mando una notificación a un domicilio y la recibe el portero o se notifican la persona está notificada eso no hay discusión de ningún tipo aunque es un error ahora ¿qué pasa? si yo tengo entre dos domicilios que di y me viene el domicilio del organismo yo me manejo con el domicilio del organismo y hasta lo que yo tengo entendido en jurisprudencia y hasta inclusive no por constitucionalistas sino por gente de la justicia electoral jueces en lo electoral como la Servini de Cubría el domicilio de la cámara electoral es el más importante y el que hay que tomar porque el domicilio de la cámara electoral es donde está radicada la persona y donde es su lugar de votación muy bien muchas gracias bueno lo que sería así que vamos por ese camino bueno entonces teníamos ahí que había comentado otra cuestión importante en esto es el tema de la cosa juzgada que es una prohibición dirigida al juez de sustanciar otro proceso sobre una cuestión que ya haya sido juzgada ahora ¿qué pasa? este tema de la cosa juzgada donde también que a veces se aplica con el tema de los recursos tiene que tener esta cosa juzgada donde haya una sentencia firme y donde haya esta sentencia firme que coincida la misma situación que coincida el mismo objeto que coincida la misma persona que coincida todo a ver vamos a poner dos ejemplos si hay una deuda como ahí comentaron hace un rato una doctora y la deuda es sobre la misma persona y sobre el mismo departamento y sobre el mismo edificio es una cosa juzgada ahora ¿qué pasa? si es una deuda sobre la misma persona sobre el mismo edificio pero de un periodo distinto no ¿se entiende? eso hay que verlo bien y les recomiendo también porque se trabaja mucho cuando se llega a los momentos de apelación que no se enseña para nada y no lo saben muchos abogados porque no tienen esa formación vean y lean después la diferencia entre lo que son la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material que eso es lo que va a permitir recurrir en otras instancias a poder en determinado momento con una caución juratoria o una caución real hacer un poco de una ejecución entonces revisar eso cosa juzgada formal cosa juzgada material y el tema del desistimiento en ese caso disculpe que lo interrumpo un segundo pero si en 5 minutos podemos ir terminando la clase porque me he arrancado tu taller para decirle eso un inconveniente bueno nos han sacado ahí lo del tema del tiempo que por a veces no alcanza así que bueno desde ya van a haber temas o dudas que seguramente van a quedar y ante cualquier tipo de situación bueno obviamente que esto podrá tener después más partes de hacerlo yo lo había planteado que tenía que tener distintas partes porque no iba a alcanzar pero bueno es el tiempo que nos dan al respecto yo voy a escribir mi mail ante cualquier tema de más al respecto y bueno ya que quedan 5 minutos y acá lo importante es como dijo un cantante una vez lo más importante es el público y el pueblo lo más importante son son ustedes por lo tanto los últimos 5 minutos los dejo para que ustedes pregunten o comenten algo ahí puse el mail aprovechen ahí el tiempo si tienen alguna alguna pregunta estoy viendo alguien que podría hacer una pregunta está ahí María Alicia Barrio estás conectada ¿cuánto hace que no te veía? mirá lo que es esto ¿cómo estás? bien ¿cómo te vas tanto tiempo? ¿te ves? muy bien ¿cómo estás? estoy trabajando bueno me alegro mucho y encantado un gusto un lujo que haya igualmente igualmente un gusto haberte vuelto a ver después de tanto tiempo muchas cosas del derecho yo más que la facultad las aprendí con vos así que mirá es un gusto que hayas estado acá y ver bueno gracias a vos muy muy buena tu clase la verdad muy muy buena muy agradecido ahí tenés mi mail en la ventana que lo anoté bueno gracias muchas gracias a vos gracias bueno siempre uno por ahí encuentra a alguien ¿alguna pregunta algo que me quieran hacer? aprovechemos ahí los minutos que nos quedan actualmente comento después en algún momento otros cursos sí se van a proponer lo mismo que con el tema esto de la práctica y también yo soy miembro del colegio público de abogados estoy con el doctor Alberto Geli Cantillo en el Instituto de Historia del Derecho y también del Instituto Juan Manuel de Rosa que de doctor quería hacerle una preguntita el 23 voy a estar dando una conferencia el 20 de septiembre una conferencia sobre Carlos Tejedor y el código penal así que también ante cualquier cuestión ahí los invito si quieren participar de alguno de esos eventos o acercarse tanto al colegio al instituto como al otro curso que dije ahí ya aproveché pasé la propanda sí Liliana sí el tema incluía la cuestión de recursos ¿no es cierto? sí recurso de queja hay una acordada de la cual no se toma conocimiento y se presenta la queja directamente se la hace ingresar a través del sistema digital del PJAN a lo que después de reiterar en múltiples ocasiones se informa que existe la acordada previo a todo es decir que estuve averiguando y no me no me supieron informar ahora yo se presenta cumpliendo la acordada la presentación de queja se cae o no se cae me entiende porque no se cumplió con la formalidad de la acordada se presentó a través del PJAN un momentito nosotros estamos hablando de a ver porque es parte de un recurso en cámara comercial un momentito déjame un segundito estamos hablando de queja por apelación denegada exacto de primera instancia de primera instancia hay que presentar ese recurso con la copia de la queja la resolución lo que está todo que tiene como sí sí eso se cumplió todo entrando en el PJAN entrando en la sala y dando cumplimiento de todos esos requisitos de formato digital ahora después de haber insistido innumerable cantidad de veces haber requerido formalmente y no formalmente que se provea aparece recién una resolución indicando que se debe cumplir con los requisitos de la acordada no se tiene por no cumplido los requisitos de los elementos que cumplen necesariamente la presentación sino que es la acordada que se ingresa que dice que se debe ingresar a través de mail es cuestionable va a ser es susceptible de invocación de nulidad no por lo que vos me estás comentando y como lo has presentado cumpliendo con eso entiendo que no o sea no sería constitutivo formalmente que no se haya cumplido con la acordada del pedido a través de un mail de que se abra la carpeta no en este caso no bueno esperemos que no me digan lo contrario ustedes tienen que tener un concepto muy simple en esto del derecho que sirve para todo ustedes tienen que recurrir siempre tienen que reservar siempre los derechos tienen que apelar siempre y tienen que recurrir siempre impugnar siempre cuando ustedes no apelan recuerde sociológicamente lo que es el derecho y la traba de la litis alguien tiene una pretensión esa pretensión reclama va un juez hay una contestación a la pretensión y el juez resuelve entre esto y esto y nada más si uno no abre la boca no recurre no apela no cuestiona o guarda silencio le deja el lugar al otro ustedes como abogados hay que apelar siempre apelar los honorarios apelar la sentencia hay que apelar la resolución a veces hay que presentar las revocatorios las reposiciones oral siempre hay que apelar libre en relación siempre tienen que apelar gente son abogados tienen que recurrir y aparte hasta tienen una obligación con el tema del cliente de apelar y vivimos en Argentina y se puede llegar apelando hasta la corte y se puede ir a la corte gratuitamente porque uno tiene para pedir el beneficio de gratuidad y el beneficio de litigar sin gastos así que siempre hay que apelar siempre hay que recurrir y siempre hay que reponer y siempre hay que reservar este tipo de cuestiones de que le digo las inconstitucionalidades de los montos de los topes de todo es la única manera de poder hacer valer los derechos si ustedes guardan silencio o no esperan o se conforman están consintiendo a la otra parte lo mismo que cuando se va a declarar en penal el derecho a no declarar y te negas a declarar te procesan porque es así como funciona es lo que es el ser y el deber ser bueno creo que estamos en tiempo dejame un poquito más agradecerte por haber sido mi operadora agradecerle a todos ustedes por haber asistido por compartir las experiencias agradecerle al centro de derecho al doctor Oscar Sopi graduados por dar esta posibilidad de poder capacitarnos ante estas situaciones que tenemos por haber asistido que tenemos que tenemos